Ella te convocan bailando, te vuelves a puerta y te deja Y después se va como cualquiera, yo soy tu gatita fiela La toquera, si tu hermano sonrido te da La toquera, a ti no me vas a aruñar A que te aruño, a que te aruño A mi no me vas a aruñar A que te aruño, a mi no me vas a aruñar A mi no me vas a arruñar A mi no me vas a arruñar La toquera, que es lo que te crees que estás pregando con cualquiera Traje mi boca conmigo, va a sacar candela Vámonos a abajo, saquen pruebes de mi mera Ya la traicionera, va a ser mi tisionera Vengas que te pillo, no te quiere como quiera Uno que me escapa de mi perro de manera Uno que te invita con eso de gata fiela Vengas que pillarte, perdite como quiera Primero a cañarte, a tu hombre Y luego a ser tu cita, a tu mante Después de bañarte, enamorarte Y eso conmigo no va La toquera, si tu hermano sonrido te da La toquera, a mi no me vas a aruñar A mi no me vas a arruñar 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 Gracias por ver el video.